Buenos días a todos, mi nombre es Eduardo Díaz. Preparen sus cámaras porque lo que voy a presentar lo voy a presentar bien rápido y es importante para que tomen, no le digo que tomen lápiz y apunten en papel porque eso no sé qué es. Básicamente voy a hablar de dos oportunidades, estas son corporaciones que trabajan con el sistema de internet a nivel global. El ICANN significa Internet Corporation for Assignment Numbers, cuando ustedes entran los números, los nombres en el internet, esta es la corporación que se encarga de cambiar de nombre a número porque las computadoras hablan con números, estas son como las páginas blancas del internet. Si no existe, no nos llegamos a donde es. Y el Internet Society de Puerto Rico, que soy presidente aquí del capítulo de Puerto Rico, es una organización que es principalmente educacional. Esto es el ecosistema de internet, no sé, se lo pongo ahí para que lo vean, pero tiene muchas organizaciones. Esto es para dejarles saber que el internet, hay un montón de organizaciones que lo hacen funcionar, no funciona solo, entre ellas estamos nosotros y la otra corporación. Y miren, en Internet Society tenemos unas oportunidades. Una son, nosotros proveemos becas para ir a conferencias que se llaman de política de gobernanza del internet. Ofrecemos becas para desarrollar líderes en el área de internet. Y obviamente tenemos cursos online. También una vez al año tenemos proyectos donde cualquiera de ustedes puede participar. Tenemos unos chapter storm, chapter storm, le llaman, o como hackathon, pero es de chapter, de capítulo. Donde hacen proyectos que duran tres meses y el premio son tres mil dólares para que usted lo quiera utilizar. Y tenemos otras oportunidades para proyectos específicos de internet, que hay unos requerimientos que dan dinero hasta treinta mil dólares si el proyecto lo amerita para que lo haga en un año. Van a ISOC.org, Internet Society.org, y ahí buscan los requisitos, están prácticamente ahí. En ICANN, donde están tomando fotos de esto, ¿no? En ICANN hay oportunidades. Esta corporación, como les dije, son como las páginas blancas en el internet. Ofrecen dos becas, una para personas que son de 18 años en adelante, y les pagan el pasaje, la estadía, y les dan una tutoría de lo que pasa en estas reuniones. Son tres veces al año y corren alrededor del mundo. La próxima es en Barcelona y la que sigue es en Marruecos. El Next Gen Program es principalmente para personas universitarias que tengan proyectos relacionados al internet y que quieran hacer presentaciones dentro de estas reuniones. Por ahí solicitan. Es un programa mucho más intenso que el otro que está allá. Y, by the way, tenemos aquí celebrando en noviembre 2, el Día de Internet en Puerto Rico. Pueden visitar la página de internetday.org. Y lo más importante es que cualquiera de ustedes puede presentar un video de un minuto o un poquito más de un video. Y hay premios. Son cash. No es tableta ni Vila concierto. Son cash. Ustedes los cogen y los utilizan para lo que usted quiera. Primeros premios son 500 dólares en diferentes categorías. 200 el segundo y 125 el tercero. Apunten eso que está ahí, que es importante. Vayan a la página de nosotros. Y hay un botoncito que dice join us. Es gratis. Y se enteran de estos eventos y otro montón de eventos que nosotros hacemos en el internet. Entran por ahí. Muchas gracias. ¿Viste? Cinco minutos. Aplausos. 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 Aplausos.